Roberto Ortega Sánchez, se llama Ancuso, Ortega Sánchez, tiró, gol, qué golazo, gol, de Vélez Sarfiel, qué jugada, qué gol, este que dice Miranda, 20 minutos, por la mitad de la cancha, 5 atacan de Vélez, Gareca, Gareca, Ortega Sánchez, cuidado que viene Ivanovic, pero está en profundidad, ahí está Jorge Vázquez, la va a levantar, entra Gareca, tiró, gol, 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 de Vélez Sarfiel, se quedó parado a la defensa de central, a ras de piso, Gareca la toca,